Hola buenas, hoy os voy a enseñar a crear un archivo de instalación, un pendrive de instalación botable para que podamos ejecutarlo desde, podamos ejecutar la instalación desde el pendrive Lo que necesitamos, primordial, es tener el archivo de instalación, el Mavericks Lo podemos comprar en la App Store, bueno de momento no está, pero cuando salga para comprar le dais al botón de comprar o descargar con la tecla alt pulsada, lo que os va a decir es donde queréis guardar ese archivo y le decís que por ejemplo lo queréis guardar en el escritorio o bien lo podéis descargar de cualquier otra página Lo que necesitamos es, en este caso tenerlo, enchufar el disco duro o el pendrive Yo en este caso he conectado un disco duro con varias particiones y lo que tenéis que ir es a utilidades de disco Una vez que estéis en utilidades de disco, por ejemplo yo lo voy a instalar aquí, aquí anteriormente tenía el anterior sistema operativo Comprobáis que esté en macOS Plus con registro, el nombre es indiferente y que el resto esté todo correcto Y lo borramos Una vez que lo tengamos borrado, vamos al terminal Y escribimos un comando, yo en este caso os lo voy a poner en la parte de abajo del vídeo para que lo activéis ¿Qué va a hacer esto? Lo que va a hacer es desocultar todos los archivos en nuestro ordenador para que podamos verlo todo Ahora lo que tenemos que hacer es darle al botón derecho encima del archivo, mostrar contenido del paquete Vemos que está contents, vamos a share supported y tenemos el archivo dmg, lo abrimos Lo que va a hacer es montárnoslo en el ordenador Una vez que lo tengamos montado, vamos a ver este archivo, como veis está medio transparente, es el archivo oculto que necesitamos nosotros Lo montamos también Perfecto, ahora que lo tenemos montado, lo que hacemos es ir otra vez a utilidades de disco Y en utilidades, madre mía que no me entran en la pantalla Y en utilidades de disco Vemos que tenemos la instalación y el base system, que es lo que necesitamos Lo vamos a instalar en OSX install SD, le damos a restaurar En destino le ponemos OSD Y en origen le ponemos base system Perfecto, como veis ha acabado Y ahora lo que tenemos es, por un lado la virtual y por otro lado el disco duro Donde hemos instalado el sistema operativo para que nos lo abra Lo que tenemos que hacer es buscar la carpeta Packages Eso lo tenemos en System Installation Packages Y lo borramos Una vez borrado, esto lo dejamos abierto, vale? Es el lugar donde tendríamos el archivo Packages Lo que tenemos que hacer es copiar el archivo del original Podemos cerrar esta también Tenemos que abrir el Archivo de instalación Principal Vale Y aquí veis que hay una carpeta que es Packages Lo que tenemos que hacer es arrastrarla Bien, ya la tenemos copiada El último paso que tenemos que hacer es volver a ir a terminal Y desactivar el sistema de archivos ocultos para que no tengamos que ver todos esos archivos Lo que hacemos es poner esto Os lo pego otra vez abajo con lo que solo tendréis que copiar y pegar en el terminal Y ya está, tendríamos que tenerlo ya instalado Es decir, si desenchufaramos el disco duro y lo volviéramos a enchufar Nos tendría que salir el instalador del Mavericks y ya podremos instalarlo Lo podemos instalar desde aquí o bien podemos reiniciar el ordenador Y antes de que nos salga la manzana, antes de que haga el ruido Tenemos que tener pulsada la tecla ALT Esto lo que nos va a hacer es mostrarnos un menú En donde vamos a poder seleccionar a través de que disco reiniciar el ordenador Esto nos va a permitir iniciar el ordenador a través de esta partición Donde tenemos este instalador Y nos va a dejar formatear el disco duro, en este caso, del propio iMac Antes de instalar un nuevo sistema operativo Si lo hacemos a través de aquí va a tardar un poquito más Pero nos va a guardar muchas funciones, nuestros archivos y demás Y nada, eso es todo Espero que os haya servido de ayuda y os suscribáis a mi canal Un saludo